Hola, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que quería hacer este video y presentarles esta aplicación que sé que les va a ser de muchísima ayuda, sobre todo ahora que estamos en periodos de tareas y necesitamos muchas veces comprimir videos de proyectos o presentaciones que necesitamos entregar por medio de WhatsApp y WhatsApp tiene un límite muy pequeño para estos videos y a la hora de compartirlos no podemos porque el tamaño del video es demasiado grande. Bueno, el día de hoy te voy a enseñar una aplicación que vas a poder tener directamente en tu teléfono Android que te va a permitir comprimir esos archivos, hacerlos súper pequeños y no perder tanta calidad. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el video del día de hoy? Y bueno, para comenzar este video lo primero que tenemos que hacer es ponernos los lentes porque estamos bien pinches ciegos. Y lo segundo que tenemos que hacer es irnos directamente a la Google Play Store. Yo ya aquí tengo la aplicación, si ustedes gustan se pueden ir a la descripción de este video, les dejo el link directo para que los lleve directamente a la aplicación. Esta aplicación se llama Video Compressor Panda Resize en Compress Video. Lo sé, el nombre es bastante largo, pero una vez vean ese pandita con el símbolo de YouTube, esa es la aplicación que necesitamos. Vamos a proceder a instalarla y una vez que la hayan instalado, vamos a abrirla. Es posible que te muestre un anuncio o dos anuncios. De esta manera es como la aplicación nos permite que sea gratuita, pero no se preocupen, en este caso no nos mostró ningún anuncio. Bueno, yo aquí tengo una captura de pantalla que dura 2 minutos y 33 segundos. La acabo de hacer grabando TikToks random que tenía solamente para mostrarles este ejemplo. Y bueno, como podrán darse cuenta, este video de 2 minutos y medio pesa 359 megas y la verdad es demasiado. No lo podemos mandar así por WhatsApp. Aquí vamos a ver diferentes opciones, así como diferentes resoluciones. Las que yo en lo personal siempre utilizo es la resolución media, si lo quiero comprimir mucho y no perder tanta calidad. La resolución grande es la que se tarda un poquito más, no pierdes absolutamente nada de calidad, pero sí se comprime el video. Y tenemos la resolución pequeña. Esta es para cuando de plano necesitas súper mega comprimir ese video para poderlo enviar lo más rápido posible por WhatsApp o por donde tú quieras. Cierto que WhatsApp no es el único que tiene límite, también Gmail y diferentes plataformas. Y bueno, como les decía, aquí también vamos a encontrar diferentes resoluciones, así como también para que lo podamos enviar por el Messenger, por correo, o si queremos escoger nosotros la resolución y el método de compresión, por si quieres acá un menú más avanzado. Pero bueno, como yo les decía, yo lo voy a dejar en mediano, es el que siempre utilizo. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic a ese botoncito que dice compres o comprimir y nos va a empezar a comprimir el video. Ahora, lo único que tenemos que hacer es esperarnos un momento en lo que esto termina. ¿Cuánto tiempo te vas a tener que esperar? Depende muchísimo del procesador de tu dispositivo móvil. Si tienes un teléfono bastante viejito, se va a tardar un poquito más. Si tienes un teléfono nuevo de super gama alta, esto lo va a hacer en unos segundos. Y bueno, yo me adelanto para cuando esto termine y ustedes no tengan que esperar tanto. Y bueno, como podrán darse cuenta en sus pantallas, ya terminó el video de comprimirse. Y vean todo el espacio que nos acabamos de ahorrar. Pasamos de 359 MB a tan solo 26 MB. Aquí vamos a poder comparar los dos videos para que vean qué tanto se comprimió, qué tanta resolución perdieron. Así como también tenemos las opciones en la parte de abajo. Una es guardar el video comprimido, aparte de tener el video original, perdón. La segunda es compartir el video que acabamos de comprimir. La tercera es reemplazar ese video por el video original. Y de esta manera borramos el original y nos quedamos con el que pesa menos. Y pues la tecla para regresarnos y volver a comprimir algún otro video. Y bueno, yo lo que voy a hacer en este caso va a ser reemplazar por el original. Simplemente hacemos esto, nos vamos a botar un anuncio como les comentaba. Si quieren nos podemos salir de aquí. Cerramos acá y como podrán darse cuenta, ahí ya tenemos el nuevo video que solamente pesa 26 MB. Y lo pueden checar incluso en su aplicación. Vamos a ver, vamos a regresar aquí. Vamos a darle en detalles. Detalles. Y vean, 26.48 MB. Y realmente no pierden mucha resolución como lo están viendo en pantalla. Y es una aplicación que como les había dicho me ha ayudado muchísimo. Sobre todo a la hora de enviar esos videos que están demasiado pesados por WhatsApp, por Gmail. Y necesito hacerlo súper rápido. No tengo muchísimos datos en mi plan de celular. O mi internet está algo lento y me urge enviar ese video. Y bueno, espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Si fue así, por favor, les pido que me regalen un like y me ayuden a compartir. Y si a ti te interesa una versión de esta aplicación o una aplicación parecida pero para iPhone. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Para que yo sepa que están realmente interesados y empiecen a buscar esa aplicación. La verdad, aún no he encontrado una. Pero si me lo piden, lo puedo hacer y me puedo poner a buscar e investigar para traérselas a ustedes. No se les olvide darle click a esa campanita para que sean de los primeros en ser notificados a la hora yo de subir un video como estos. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Se cuidan mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!